La Secretaría de Cultura logró contactar vía telefónica a Luis Manuel Pérez Boitel, cubano ganador de los 100 mil dólares del Premio Internacional de Poesía que lanzó el gobierno de Coahuila. Pérez Boitel lamentó que su patria no le reconozca su talento y el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña al que se hizo acreedor con el libro Artefactos para dibujar una nereida. Lamentablemente en los medios nacionales de mi país hicieron silencio y no divulgaron realmente como es costumbre en estos medios nacionales que realmente parece que omiten los verdaderos elementos de la cultura, lo trascendente de la cultura nacional o le omiten al pueblo cubano lamentablemente y por eso entonces como soy como un poeta mardito. Compartió que hará con los 100 mil dólares del premio que vendrá a recibir el próximo 6 de diciembre. Utilizaré la remuneración que implica este premio en darle muchas más posibilidades a mi madre que acaba de vencer una enfermedad como un linfoma Joaquín después de un año y pico de quimioterapia. Compartir con mi familia, compartir con mis amigos y seguir aportando por la poesía. Yo creo que es suficiente y permitir realmente con este premio ser un poco más independiente, de comprar nuevos libros. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.